¿Puedo escuchar que cruje otra de la madera? Nos salimos. Hay que correr. Vienen para abajo. No se preocupen si no empezamos a correr. Salimos. Pero en la primera vez. La truma de manera. Un giro. Son excavaciones hacia abajo en forma verticales. Se les llaman tiros. Eran los tiraderos para que llegara aire y oxígeno hacia abajo. Entremos abajo en la secundaria suya. 40, 50 grados. Por eso vemos agua. El agua de los 10 grados. Los 100 metros de profundidad. Quinto, sexto, sexto, un nivel. Quinto, segundo. 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 ¿Questos? Quinto, segundo.